El señor Presidente de la República ha designado en mi persona quien pueda constatar de primera mano, junto con una cantidad importante de jerarquías, cuáles han sido los impactos de la tormenta Neitz. Hemos visto cómo se han desaparecido carreteras completas, hemos visto también cómo hay puentes falseados, acueductos en problemas, escuelas también en problemas y por lo tanto en un equipo interinstitucional estamos tratando de darle una respuesta bien articulada acá en la región Pacífico Central en estos momentos. Hemos podido trabajar de la mano de una cantidad importante de gobiernos locales quienes nos han comentado sobre cuáles son los primeros impactos que han enviado a la Comisión Nacional de Emergencias y en estos primeros impactos queremos nosotros realmente traer soluciones rápidas y tempranas a las comunidades, sobre todo a aquellas que se encuentran todavía aisladas, que no se puede entrar por carro vía terrestre o que le estamos dando asistencia exclusivamente por aire. Mi agradecimiento a cada una de las personas que me han estado acompañando en estos días. Yo sé que son días de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, tanto físico o emocional, porque no puede una no dejarse involucrar con el dolor de aquellas personas que han perdido mucho de su patrimonio a raíz de esta tormenta. Darle el pésame a aquellos que perdieron familiares, también 14 personas, a raíz de esta tormenta. Pero sobre todo decirles que el Gobierno de la República está presente en todo el territorio nacional, tratando de hacer, según su capacidad instalada, el mejor esfuerzo, organizando, articulando y generando sinergias. También agradecerle a toda la empresa privada que ha puesto a disposición su maquinaria para poder apoyar en momentos angustiantes. ¡Gracias!